Y lo sabemos, y el ministro está consciente, nos interesa no afectar la bolsa de la gente. La cosa es que, de verdad, algún lugar en el que nos podamos reunir, porque insisto, no vamos a tener la conversación frente a la prensa, frente a los medios de comunicación. ¿Y por qué es que ustedes no quieren que la prensa se dé cuenta de lo que hablan? No es que no querramos que la prensa se dé cuenta. Porque igual nosotros fuimos allá ahorita, nosotros queríamos grabar algo para traerle aquí a la gente, lo que nos decían, y no nos permitieron entrar al teléfono. Nos dijeron que no, que no podíamos ingresar al teléfono. Le preguntamos que por qué motivos no quieren que la prensa o los medios de comunicación se den cuenta de lo que hablamos. No nos respondieron. Pues nosotros no estamos autorizados a dar declaraciones a los medios. Estamos autorizados a hablar con ustedes y buscar una solución. Entonces tenemos dos opciones. ¿Quién ha llegado a un arreglo? ¿Por qué no tenemos que hablar cada vez? Tenemos dos opciones. O lo podemos platicar nosotros sin los medios de comunicación y nos dicen dónde nos podemos sentar a hablarlo. O vamos a seguir de alguna manera todavía un poco entrampados en esto. Entonces no sé, algún espacio en el que nos podamos sentar. Porque no sé a ustedes, pero a mí me da pánico y seno. Pero serían los mismos que estuvimos allá. Está bien. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.